bien chicos sean bienvenidos nuevamente al canal de vivir aquí su amigo vamos a presentar el día de otro capítulo más de recién évil pero en este caso el lado de de león los acontecimientos que pasaron después de que león y la idea ha pasado por la jefatura y león viene detrás de ella vale de ahí obviamente si usted quiere que yo les presente lo opuesto para ver el otro lado desde la parte de de león primero y clear después pues ya será decisión de ustedes pero ya será decisión de ustedes vale vale ya estamos aquí lo que vamos a hacer el día de hoy chicos rápidamente es lo siguiente vale vamos a subir vamos a ir aquí abrir este desmadre vamos a subir aquí 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 vamos a bajar por el tejado si vamos a bajar aquí se infiere que debemos de bajar aquí vamos a ir por esta zona vale por esta zona de aquí y de ahí se supone que de ahí vamos vamos a regresar vamos a destapar este desmadre que tenemos aquí que nos faltan todo hay un chingo de cosas vamos a ir a la sala de registros y de ahí pues ya nos vamos de la comisaría nos venimos aquí abajo al garaje y salimos por aquí vale eso es la lo que tenemos que hacer el día de hoy vamos a ver si logramos hacerlo pero antes de eso vamos a guardar la cinta de tinta y cuídense que tenemos al tyrant siguiéndonos por ahí este la manivela la vamos a llevar esto lo guardamos y creo que es todo así está vámonos no sé si tengo balas para más si si tengo balas vale vamos aquí van a salir algunos amiguitos supongo ahí también salió uno hay carajo en serio si les voy a volar la cabeza vengan para acá júntense 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 ven aquí ven aquí vengan adiós en serio estás bromeando no tío tío quédate en el suelo quédate en el suelo este está vivo pero qué coño muérete en serio estás vivo no no está vivo ya se murió vámonos me ha bajado toda la vida eso no me lo esperaba vale pues cambio de planes chicos espera que ok chicos a partir de aquí este vamos a ver cómo nos va me gasté las tres balas aunque todos no lo vieron este voy a grabar o pregrabé la parte donde me atacaron aquí unos zombies me tomaron por sorpresa me sacaron un sustito así que esa parte se las voy a enseñar vale ya ven para qué sirven las tablas para eso vale logramos matar a estos zombies que nos estaban jodiendo la vida la verdad son unos cabronazos pero bueno ok veamos tenemos que ir arriba vale entonces vamos vamos a salir por acá esperemos el Mr. X no nos salga por aquí porque deben de estar andando por aquí vale está libre vamos a usar la manivela vale bien logramos pasar en teoría deberíamos tener cuidado vale no hay nada aquí vamos a subir abajo no voy abajo en la parte de abajo chicos por una sencilla razón vale la razón es sencilla la razón es la siguiente porque abajo están acuérdense está el chupador y hay unas llaves pero esas llaves esas llaves este como se llama vale hay que tener cuidado que no salga ningún zombie parece que hay uno pero pero no va bien tenemos la esa se está moviendo lento deberían de ver vete creo que es todo ¿no? si vamos tenemos nada más que hace aquí granada flash mi escopeta cargala creo que solamente carga tres disparos si cuatro bin perfecto vale salimos de aquí una planta casi no uso esas plantas así que no hay problema ok viene la parte interesante donde nos va a volver a salir de mi Terex vamos a ver que pasa aquí espera 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 no no me jodas no me jodas uy ahora como voy a salir de mi Terex se va a poner muy peligroso esto demasiado peligroso vale pues no hay como regresar esta madre aquí no se puede aquí abajo me imagino ¿ves? hay que mover abajo como lo hicimos en el primero vale cachito aquí hay cosas en el tejado bien primero que nada vamos a limpiar seguramente hay zombies aquí ¿vale? 7, 12 balas hmm interesante vengan acá no amiguito no quiero su venta hoy espera, espera ¿por qué corren tan rápido? no me jodas no señorita hoy no quiero que me venda el cosmético menos con esa cara tan fea vale no están muertos estoy seguro que no están muertos y pero es que no puedes pasar y no tengo ganado hola hola muertos vamos a intentar un sabrón tía te dije que los cosméticos son malos para tu cara oh dios mio santo y ahora este pelotudo vale a ver fuera rata inmunda vale tenemos esto de aquí aquí parece que hay una cinta para grabar perfecto tenemos esto para grabar dejamos esto las tablas que no nos van a servir para ni un coño ya esto que ya usamos todas dice son una luz aquí perdí una llave gracioso alguien perdió una llave será sujete vale vamos a grabar ah mira voy a dejar esto porque necesito dos espacios oye la kikar no la he recuperado me lleva la chingada la kikar no la he recuperado donde estará la kikar ay dios a ver aguantar no me digas que está con el chupador no pero sale la kikar debe estar abajo ya ya ok ya ya tiendo vamos a dar el grabado a usar vale grabamos rápidamente bien luego sí que hicimos un pequeño grabado aquí chicos vamos a quitar esto Llevamos nuestra rueda Vamos a activar nuestro Tyrant Y le vamos a tocar Las piezas que nos faltan en los cuartos que Ne hemos revisado Vamos a curarnos Que todo esté bien Dejamos una ¿Cómo se llama? Una plantita para Para usarla después Guardamos Guardar Ponemos la curación Vámonos Ah, se volvió a activar el agua A ver chicos Ah, se volvió a activar el agua Esa es la zona No es una plantita para usarla Los tiempos Pregunta Vámonos Pregunta Ya está A la zona Pues Queda Y Pregunta Vamos a hacer bien el Tyran Vamos a operarlo aquí para que podamos pasar Vamos a operarlo aquí Vamos a operarlo en la parte de abajo Vamos a poder perderlo en la parte de abajo Ya viene Silencio, silencio Dios, joder No, en serio tú No va a salir bien Ah, ¿tú crees? No, en serio pensaba que iba a salir bien Vale, se ha ido Vamos, vamos Más tablas, no creo que me dé tiempo de ponerla Así que vamos a recogerla Pero vamos a volver a desecharla No nos sirve ahorita A donde voy voy a tener que hacerlo rápido Vamos rápido Lo más seguro es que aquí ya debe haber un chupador Y tengamos algún problema con él Así que vamos despacio Ay, en serio Dios, ¿y tengo a cuántos? Mierda Mierda Vamos Los objetos están en... Aquí hay uno Vale Mierda, no puedo salir Vale En serio están empujando Dios Ah, Dios Lo siento Corre, 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 corre No, vete No, vete No, vete No, vete No, vete Mierda, no, por favor No, Tyra, no Ah, corre, 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 corre No, por favor, señor Tyran Yo no quiero Yo solo bromeaba Anda, suéltame No seas así Déjame Vamos Vamos Ah, corre Vale Aquí no debería seguirme O eso creo ¿Pero qué? Esa me asusta ese tipo Vale Listos Esta la voy a guardar La voy a usar más adelantito Ahorita no Porque ir a la otra puerta Sería condenarme Básicamente por esto chicos Sería condenarme Vale Si vaya a la otra puerta Esta de aquí Y bajo Esta de aquí Sería condenarme Porque aquí no hay como volver No hay como escapar Entonces simplemente aquí Me va a llegar el Tyran Y me va a ver ya Entonces no tiene caso Ahora nuestra ruta es Ir Hacia acá Puta Dejé una Dejé una granada Mierda Pues ni pedo Se tendrá que Nos tendremos que Ajustar a lo que tengamos Tenemos que ir por esto Más tranquilidad Pero necesitamos ahorita Ir a esta oficina de arriba Y aquí hay un chingo de monstruos Así que hay que tener mucho cuidado De no encontrarse al Tyran ¿En serio? Tenemos algo de tiempo Antes de que Mr. X Se vuelva a aparecer Así que vamos allá ¿En serio? Mierda Muy interesante Vale Vale ¡Alto! 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 Me falta algo Aquí pero que Que no he visto Ah ¿En ese güey aquí? No gracias Paso Ay no me jodas En serio ¿En serio tío? Dios Vale Vale aquí no debería entrar en Mr. X o al menos eso creo no, no va aquí uy, buena por fin algo bueno después de tanta amargura joder, macho ¿tú tomiste el X? como jode vamos al engranaje y vámonos vamos que estamos hablando de la campana y vamos, veamos que pedo directamente lo que venimos chico, ¿vale? espero no tener que hacer un informe de esto no creo que lo tengas que hacer, pero pero si las moscas no me confiaría vale ahora de irnos no, si acá no hay nada así que no tiene que hacer que yo abra esa puerta bueno, vámonos no, 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 no Una misteria X. vamos a poner el componente que nos hace falta no, por ahí no por aquí si corre, corre, corre no, 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 no quiero volver a hacer todo quítate de aquí hace por no que ahí me voy a dar la vueltota por arriba la última vez experimenté, hice un experimento con Claire y este, ¿cómo se llama? y por aquí se eliminaba al Mr. X, ¿vale? uno debería aparecer después de que llegue a esta parte de verga Dios, me estoy en poca vida acá me queda un perro, así que hay que grabar vale, bien en teoría no debería volver Mr. X por aquí ya damos la prueba y vamos a ver si es cierto no, 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 ahí están los zombies siguen vale parece que Mr. X ya no está eso o se fue a pasear con los peces vamos a probar tranquilamente lo que nos hizo falta no trajimos la llave, ¿verdad? valió madre aquí pon la llave atrás a la llave y acudamos quédate ahí, ¿dés? me estás jodiendo Ahora no es pendejo La llave Ahí está Vale Nos curamos Ah, tengo dos Pensé que no había sido uno Guardamos esto Vamos ¿Qué hace tiempo, chico? Ah, esto nos queda tiempo Vámonos Tenemos otro aquí dando vueltas como imbéciles Pero bueno Todo se da por recuperar las cosas que nos hacen falta Que no son la gran cosa, pero Sirven Mierda Para eso servía el Esta es la llave No sé, hay una caja fuerte Ok Perfecto Tecla que nos hacía falta de repuesto Aquí debería haber un chupador Pero no hay nada, bien Bien por Claire Bien por nosotros más bien, gracias Ay, no tengo para balas ¿Quién dijo que no tengo para balas? Tenemos un espacio Vale bien Tenemos limpio ya estas dos Vámonos A ver si hay un informe aquí Ah, ese es de la De la maquinita esa Mierda Mierda Vamos Vale, ¿qué más me hace falta? El balcón, la hierba azul No la necesito ya Esa mansión tiene la de la pica Así que no tiene caso que la abra Entonces la llave de Claire Aquí no tiene caso que entre Puesto que estas madres Aquí hay chupadores y tontería y media La biblioteca me dice que hay algo Pero no sé que hay en la biblioteca Voy a revisar La de aquí es la que abrimos hasta el rato La de aquí es la que abrimos hasta el rato Vamos a recoger Vamos a recoger lo que tenemos que recoger Aquí hay unas balas Vale Dice que hay algo aquí Pero no sé que cosa sea La verdad no sé que sea Debe ser arriba a lo mejor O es ella que tiene un cuchillo Insaltado No sé, huevo No lo veo La biblioteca dice que hay algo A mí qué es ella Que tiene un cuchillo Se me hace Porque no veo nada más No veo nada más Aquí puedo entrar Puedo entrar por aquí así Entonces que me van a salir los zombies Y ya voy a liberar Entonces por eso no voy a ir a buscarla Necesito la riñonera Pero para la riñonera Necesito haber encontrado la celda Necesito haber encontrado En la morgue ¿En dónde mierda estará? Es que me hace falta un ítem, chico No hace falta el ítem de La otra cajita de Cuarto secreto Hace falta Supongo que no debe A ver Vale, bien Vamos Ya recogí las balas de allá ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ya las recogí Vámonos Ya no se puede Por ahí no Lo siento Pero la pieza esta se va a quedar Y la riñonera también Me lleva a la chinga Es que aquí debe Estoy seguro que aquí debe haber un chupador Si aquí me salió uno la vez pasada Y entonces Es muy complicado Meterse aquí Aquí debe haber balas Que olvidé probablemente Meterse a pelear con un chupador Es demasiado Entonces Lo único que arrastra Es irnos al carajo Porque ya no hay nada más Vámonos Hola, prima Vámonos pa'l carajo Porque ya no hay más Vamos a grabar Ya lo que tenía que Recoger Ya lo recogí Así ya lo recogí Vámonos a grabar Y aquí terminamos el capítulo, chicos Dios Picho, esta era medio Un putero de problemas Un putero, chicos No tiene ni idea El dolor de huevo Que es el mono ese Hola Hola, ¿qué hace? O viene conmigo O qué hace? Nos damos esto La tecla que no nos va a servir Para nada ya Este guardamos la llave Agarramos la otra tecla ¿Dónde está esta madre? Esta de aquí Vamos a mezclar una Porque seguramente Nos va a salir El perro A lo mejor nos pegue No Cargar Combinar Vale Guardamos esta Necesitamos balas grandes Coger Y ¿Dónde está? Tengo de la amarilla ¿No? Yo debería tener de la amarilla Según yo Pues no No tenemos de la amarilla Según yo Pues no No hay de la amarilla Son tres balas de copeta Las voy a extrañar Pero No me arrepiento Vamos a sacar Abajo igual Y no vamos a necesitar Tanto ¿Vale? Vale Total a Birkin Ya sabemos que el segundo No necesitamos disparar mucho Solo necesitamos Hacer tiempo Con algunas balas Equivar sus daños Y es todo lo que se hace Así que bueno chicos Aquí voy a dejar el capítulo Aquí con el león Todo madreado Espero les haya gustado Nos vemos la próxima Soy Bill Me despido Con los dedos en la mano Y nos vemos la próxima Sale ¡Vince! No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Muó ¡Vince! ¡Vince!